El protocolo tiene dos ejes fundamentales o dos objetivos fundamentales. Primero es proteger al migrante, el migrante que se encuentra en muchísimos casos en situaciones irregulares. Y por qué se encuentra en situaciones de irregularidad es a una masa desprotegido de lo que son sus derechos fundamentales. El migrante que se encuentra en situación de irregularidad no busca el apoyo de las autoridades, justamente porque en muchos casos es clandestino. Y al contrario, se entrega en las manos de grupos criminales que siempre más aprovechan de esta entrega. Aprovechan no solo cobrando para facilitar su traslado, sino siempre más para desarrollar también una serie de otras actividades delictivas. Hoy en día se habla de extorsión, se habla de secuestro de migrantes. Desde siempre los migrantes, los más desprotegidos, eso es las mujeres y los niños, salen como migrantes y terminan adentro de redes de trata de personas. Entonces, el objetivo primario del protocolo es ofrecer una red de protección a estas personas, a los migrantes. Segundo es penalizar y perseguir lo que es el crimen del tráfico de migrantes. Un crimen que, como estaba diciendo antes, es siempre menos artesanal, es siempre, siempre menos vuelto a ofrecer un servicio al migrante. Siempre más está conectado al desarrollo de una serie de otras actividades criminales. Y para todo eso se necesita seguramente la cooperación internacional. Se necesita una plataforma que permita a los estados no solo de tener en sus propias legislaciones definiciones e instrumentos parecidos y similares, sino también políticas e instrumentos que permitan la represión de ese fenómeno, el tráfico de migrantes, más allá de lo que son las fronteras nacionales. Los flujos migratorios son transnacionales, las respuestas en los instrumentos tienen que ser también transnacionales. El elemento de diferencia entre el tráfico de migrantes y la trata de personas se encuentra en la generación misma, la génesis del delito. En el tráfico de migrantes hay el encuentro entre dos voluntades. La voluntad del migrante de hacer un traslado y de superar una frontera. Y la voluntad de la organización criminal de la red de tráfico que ofrece una serie de servicios. Y en ese contexto seguramente el migrante es coautor del hecho criminoso. Pero no obstante el hecho que sea coautor, el artículo 5 del protocolo dice de manera muy clara que el migrante no puede ser perseguido por ese delito. ¿Por qué? Porque el migrante se encuentra en una situación de necesidad y por esa situación de necesidad se entrega a organizaciones criminales. Aún así es coautor, no puede ser hecho corresponsable del hecho criminoso. En la trata de personas el entorno es completamente diferente. La trata de personas tiene tres elementos fundamentales. Primero el engaño. Se habla de víctima, de trata de personas porque la víctima, la persona que es tratada es engañada o está bajo violencia para volver, para destruir su voluntad y transformarla en un esclavo. En el segundo lado hay el aspecto de la explotación económica. Eso es que hay una víctima verdadera y hay un victimario que aprovecha de esa situación para generar un profecho. Y tercero, la utilización por parte del victimario o de violencia o de elementos de violencia psicológica para quebrar la voluntad de la víctima y hacer de manera que la víctima haga lo que se le está pidiendo. Todo esto siempre adentro de un contexto transnacional en donde se prevé el traslado de la víctima de un estado a otro. El protocolo hoy en día cuenta con 127 ratificaciones, lo que hace que el protocolo tiene ya una cobertura geográfica bastante grande, pero todavía no es comparable a la ratificación y a la cobertura que han tenido otras convenciones internacionales o otros protocolos como el protocolo de trata. En materia de implementación, aún si hay bastantes ratificaciones, falta el entendimiento específico de lo que es el tráfico de migrantes. No hay legislaciones que penalicen y criminalicen el delito en su naturaleza, como tampoco hay persecución judiciales. Eso es, casos que han sido llevados a la justicia de manera contundente, que sea por el delito de tráfico de migrantes. Entonces hay que hacer todo un trabajo para que todo esto sea realizado. Hace mucho falta la que es la prevención del delito. Eso es, la información que tiene que necesariamente ser brindada a los migrantes que se pueden volver coautor de este delito para no caer en las manos de las organizaciones criminales. Hace mucha falta también todo lo que es el dispositivo de la convención que prevé la protección del migrante. Desafortunadamente hoy en día los migrantes que han sido coautor de tráfico de migrantes siguen siendo objeto de medidas cautelares. Esto no debería pasar, a veces son hechos corresponsables de ese fenómeno, son perseguidos por otros reatos o sanciones administrativas relacionadas a la migración irregular. Y esto no debería ser parte del paquete que se prevé para luchar contra el tráfico de migrantes. Y por fin, y diría aún más importante, en todo esto falta lo que es la red que permite una persecución de verdad transnacional de las redes criminales que están detrás de la organización del tráfico. Eso que quiere decir que puede haber persecución a nivel nacional, persecuciones que logran desmantelar uno de los muchos anillos de la misma cadena. Ahora, como por otros crímenes transnacionales, hay mecanismos que permiten operaciones encubiertas, que permiten operaciones simultáneas, que permiten llevar como resultado final el deslumbramiento de toda la cadena criminosa, desde su punto de origen hasta su punto terminal, los mismos se debería hacer con el tráfico de migrantes. Es un negocio porque más barreras hay a la inmigración, más necesidades tienen los migrantes en los servicios de alguien que le facilite el paso a través de las fronteras. Y eso es una de las contradicciones de las políticas migratorias hoy en día. Más dificultades hay a las migraciones, más pedido hay por los servicios de las organizaciones criminales. Entonces, las políticas migratorias que son hechas con un objetivo de fortalecer la seguridad para saber o para limitar los ingresos en el país, no hacen nada más que fortalecer el crimen organizado, que se fortaleza, genera dinero y logra a través de ese dinero, no solo hacer entrar en los diferentes países los migrantes, independientemente de quiénes son, sino también extender a su portafolio y su capacidad delictiva también a otros crímenes. Seguramente por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, que el tráfico de inmigrantes es de verdad parte, elemento del crimen organizado y del crimen organizado transnacional. Entonces, se ve al migrante irregular, al clandestino, se penaliza al clandestino, pero todavía no se ha entendido que detrás de una gran mayoría de estos clandestinos, detrás del fenómeno migratorio irregular, en muchos casos hay redes criminales que están aprovechando y están además alimentando un mercado que desafortunadamente parece no tener nunca fin. En la medida en que hay políticas de migraciones duras o cuanto menos restrictivas, más esas políticas son duras, más espacio hay por las organizaciones criminales que ofrecen tráfico, que ofrecen servicio en materia de tráfico de inmigrantes. Y en ese sentido, seguramente el impacto es un impacto importante, tanto desde el punto de vista de la seguridad como desde el punto de vista de la violación de los derechos de los migrantes. A nivel regional y a nivel internacional, lo que es claro, siendo las redes transnacionales, se necesitan respuestas, se necesitan concertaciones, no solo sobre políticas migratorias, sino también política criminal de persecución de las redes de tráfico de inmigrantes. El hecho mismo que el migrante irregular que se entrega a las organizaciones criminales prácticamente no existe, es un fantasma, no tiene ningún derecho, aun así está explotado, no puede ir a denunciar a sus victimarios por el miedo que le tiene a ser denunciado y a ser expatriado. Todo esto es una violación. Y además, la migración es un derecho. Desafortunadamente, el migrante, en la medida en que se siente o tiene la percepción de estar en una situación de clandestinidad, tampoco busca hacer valer sus derechos. Me refiero en particular al caso de México. En México, el migrante hoy en día tiene algunos derechos y puede tratar de hacerlos valer. En ese ámbito se destaca, por ejemplo, el trabajo meravilloso que hacen muchas organizaciones no gubernamentales, que se acercan a los migrantes, no solamente ofreciéndole asistencia inmediata y primaria, sino también brindándole los conocimientos que el migrante tiene que tener, sobre todo cuando estamos hablando de viajes, de traslados que duran varios meses, sino años. Se pueden proteger, se pueden elaborar, aprobar mecanismos que permitan al migrante de salir de su situación de clandestinidad, regularizarse y también aprovechar de una serie de derechos que pueden ser brindados por las autoridades. Unos pasaportes, unas visas de tránsito, algo que certifique la presencia del migrante y que le permita también acudir a las autoridades o a los servicios que son previstos para esa clase de personas. Seguramente adentro de los migrantes, las mujeres, los niños y las niñas, y hay siempre más menores que se juntan a los flujos migratorios irregulares, son los más vulnerables. Los más vulnerables por razones físicas, por razones culturales y porque desafortunadamente también hay toda una serie de situaciones que ponen a ese tipo de personas en una situación mucho más de alto riesgo. La conferencia es abrir un debate y sobre todo generar una plataforma que sea una plataforma de intercambio de experiencias, de propuestas, de análisis sobre el tema del tráfico de inmigrantes. Uno de los temas que hoy en día desafortunadamente está en las crónicas, diría, de todo el hemisferio y que siempre más genera desafortunadamente tanto recursos para las organizaciones criminales que violencias y lágrimas para los migrantes y las familias de los migrantes. Generar una plataforma, una plataforma que recoge, desarrolle todo lo que está contenido en el segundo protocolo de la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado, segundo protocolo que se ocupa del tráfico de inmigrantes por tierra, mare y aire. Seguramente México es lugar de origen de migraciones regulares e irregulares, pero siempre más, y estos son los datos que tenemos, como también desafortunadamente los hechos de crónica, México es siempre más también un lugar de tránsito para la migración, tanto de centroamericano, latinoamericano en dirección de los mercados de Norteamérica, como también por otros flujos de migrantes extraamericanos que vienen de los diferentes continentes y que suben todo el istimo para llegar hasta el mercado de Norteamérica. Y claramente tienen que atravesar también el territorio mexicano. Esa es una de las razones. La otra razón diría que es el compromiso y el apoyo que nos ha ofrecido el gobierno de México para organizar esta conferencia. México como país, por su posición geográfica, se encuentra en el cruce, tiene que compartir una frontera con el lugar de destino de la gran mayoría de estos migrantes y de manera voluntaria o involuntaria, paga también las consecuencias de estas fronteras y de las políticas migratorias que se origen en el continente, tanto de las políticas migratorias abiertas de otros países que permiten a los migrantes de llegar a sus territorios para después empezar el viaje hacia Estados Unidos, como también de las políticas migratorias restrictivas que erigen barreras, erigen muras a los migrantes que quieren llegar a su destino. México ha aprobado hace poco una nueva ley de inmigración. A nivel de algunos estados hay unas iniciativas extremamente novedosas y de soporte a lo que son los migrantes y los derechos de los migrantes. Desafortunadamente por una serie de hechos de crónica, el tema de migrantes como el tema de la violación de los derechos de los migrantes en territorio mexicano por parte, sobre todo de las organizaciones criminales, ha sido puesto sobre la mesa en lo que es el debate sobre la seguridad. Y todo eso está generando una atención siempre mayor a lo que son los temas y las protecciones que tienen que ser brindados a los migrantes. Entonces hay un debate, hay una dinámica que seguramente ha producido algunos resultados, pero hay otros que hay que fortalecer y entre esos otros sobra todo lo que es la protección del migrante y llegar adentro del contexto regional a una definición de políticas migratorias y reguladas que pueda de verdad cumplir con lo que son los derechos humanos de los migrantes. Aún así hay las ratificaciones, hace todavía falta de los marcos legislativos, hacen falta la prevención, hace falta la vulgarización de lo que son las legislaciones nacionales en muchos casos. Hace falta la formación de los operadores en el terreno a enfrentar casos parecidos, a no victimizar el migrante sino a tratar de buscar cómo desarticular las redes criminales. Hay una serie de instrumentos que por ejemplo están previstos en las convenciones, la colaboración, la protección que tiene que ser entregada a los colaboradores. Un migrante puede colaborar activamente a deslumbrar la cadena delictiva para todo eso, pero el migrante necesita él también una red de protección para que pueda brindar su colaboración activa y no trate de huir el escenario. Seguramente más buenas prácticas son conocidas, más esas buenas prácticas se extenden, más amplio es esa red que puede de verdad no solamente brindar asistencia y protección a los migrantes, sino sobre todo perseguir el crimen y desarticular las redes criminales que aprovechan del deseo legítimo y justo de los migrantes de cruzar las fronteras. Abriendo el debate, presentando lo que se sabe, y hay que decir que se sabe muy poco porque hacen faltas estudios, datos duros. Estábamos hablando antes que hay muy poco o casi no hay casos de persecución judicial. Entonces es todo un mundo que tiene que ser descubierto, pero abrir el debate, traer expertos de los cinco continentes aquí para que ellos puedan brindar sus experiencias, sus investigaciones. Es un aporte en la construcción de esa plataforma de conocimiento que nosotros esperamos genere la dinámica a través de la cual las leyes después se implementan, las organizaciones no gubernamentales se conecten, las instituciones puedan hacer más cuidado a lo que es la situación de los migrantes. Se han hecho progresos. El tema de la migración es un tema ampliamente debatido y adentro del tema de la migración y de la regulamentación de la migración está también el tema del tráfico de migrantes. Entonces hubo avances. Claramente cada estado tiene la prerrogativa fundamental de decidir su política migratoria. Lo que es cierto es que seguramente una migración más cierta, más regulamentada, no solamente solucionaría los problemas del tráfico de migrantes, sino que solucionaría también los problemas de seguridad, tanto de los migrantes como de las sociedades que tienen que recibir los migrantes. Los avances son que también en este campo se están haciendo las legislaciones, se están revisando e incorporando adentro de las políticas de seguridad y también de migración el tema del tráfico. Eso no es solamente el tema de migración, de migración irregular, sino también la componente del tráfico de migrantes. Así que son barrisos한�, NO Ps infraestructura de migrantes. Como es liberalmente el tráfico de migrantes. Y vamos a seguir aquí.